En este vídeo vas a ver un pequeño extracto del curso completo de historiales clínicos. Puedes acceder al curso completo desde el enlace que tienes en los comentarios junto a este vídeo, o desde el enlace que aparece superpuesto en la diapositiva. Uno de los requisitos legales más estrictos que debes cumplir de manera cuidadosa es el que se refiere a la seguridad de los datos y confidencialidad de la historia clínica de tus pacientes. Por eso, en este curso vamos a dedicar un espacio a hablarte de manera concreta de qué aspectos has de cumplir para garantizar esta seguridad. Pon especial atención en este apartado, porque la mayor parte de los psicólogos sanitarios no registran los historiales clínicos de forma adecuada, y eso hace que pongan en claro riesgo el derecho a la intimidad de sus pacientes. Además, por la naturaleza de tu trabajo, los datos que registras requieren el nivel de seguridad más alto establecido legalmente, y las sanciones por no respetar estas normas de seguridad son tremendamente elevadas. La primera de las pautas es que has de identificar cada historial clínica con un número o un código, que anotarás en la parte superior de la historia clínica. Ese número estará asociado a esa historia clínica. En la historia clínica incluirás el desarrollo de las sesiones, pero no los datos de identificación del paciente. Los datos identificativos del paciente permanecerán separados de los datos de la asistencia sanitaria realizada al mismo, siguiendo lo que exige el artículo 16.3 de la Ley 41 barra 2002 de 14 de noviembre. Esto quiere decir que has de tener un archivo con los datos identificativos del paciente en donde figure el número de historial clínico asociado a ese paciente, y has de tener otro archivo con el historial clínico identificado por ese número o código en el que no figuren los datos identificativos del paciente, como el nombre completo, la dirección, el teléfono o su correo electrónico. Un error bastante común es tener en las primeras páginas del historial clínico los datos del paciente y, justo a continuación, el registro del acontecido a lo largo de las sesiones. Según esta norma, los datos que identifican claramente al paciente han de estar en un lugar separado del registro de las sesiones. Los historiales almacenados en soporte físico, es decir, en un archivador o armario, han de guardarse bajo llave o con un código de acceso como el que pueda proporcionar un candado con contraseña numérica. Los archivadores sin llave ni código no son válidos para conservar los historiales clínicos de tus pacientes porque no garantizan la suficiente seguridad y confidencialidad. En este sentido, los cajones de una mesa de despacho, los armarios de pared o los muebles archivadores no son lugares válidos para almacenar historiales clínicos si no cuentan con un sistema de protección al acceso con cerradura. Los historiales clínicos no pueden permanecer sin protección ni supervisión fuera de estos espacios. Por ejemplo, no puedes dejar un informe clínico de un paciente sobre la mesa de tu despacho si existe el riesgo de que una persona sin permiso tenga acceso a él. Si en tu caso almacenas tus historiales clínicos en el ordenador o mediante cualquier otro soporte digital, has de garantizar la protección de estos archivos digitales mediante una contraseña de acceso que impida el acceso libre a quien pueda llegar a tener acceso a tu equipo. Hay varias maneras de restringir el acceso libre a los historiales clínicos en soporte informático. Nuestro consejo es que utilices como mínimo todas las que te vamos a exponer en este curso durante los próximos minutos. ¿Por qué consideramos que es tan importante que hagas el curso completo? Pues porque hay un montón de situaciones en las cuales tienes que saber exactamente cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, imagínate que un inspector sanitario se presenta en tu consulta y te pide ver los historiales clínicos de tus pacientes, en donde están, como sabes, los nombres, teléfonos, una descripción de la problemática personal con la que han acudido a tu consulta, por ejemplo, problemas sexuales o de adicciones o de depresión. ¿Qué es lo que haces? La opción A podría ser le dejas ver los historiales con total libertad. La opción B le dices que no le das acceso a los historiales porque tienen datos personales y crees que va en contra de la ley de protección de datos. ¿Qué es lo que haces? Bueno, si eliges la opción A, es decir, si le dejas ver los historiales con total libertad y hubieras tenido que responder B, es decir, si hubieras tenido que decir que no le das acceso, estarías incumpliendo la ley de protección de datos por haberle enseñado los historiales, que como los que tú tienes son datos que se llaman de nivel alto porque tienen datos de salud, de ideologías, a lo mejor ha recogido datos sobre la religión o sobre la sexualidad, la sanción que estarías incurriendo sería de más de 600.000 euros. Es decir, tendrías que pagar más de 600.000 euros si lo correcto sería que tendrías que haber respondido B. Sin embargo, si hubieras respondido B y le dices que no le das acceso a los historiales porque tienes datos personales en ellos y crees que va en contra de la ley de protección de datos y lo correcto es que tendrías que haberselo dado porque si no estás realizando una obstrucción a la autoridad o una resistencia a la autoridad, en estos casos estarías sancionado con hasta 15.000 euros por generar esa resistencia a solicitudes directas de una figura de autoridad. Como ves, no tener clara ahora si eliges la opción A o la opción B te puede estar metiendo en una situación en donde tengas que pagar un montón de dinero por la sanción. Por eso te aconsejamos que resuelvas ya con este curso completo todas estas dudas que te puedan surgir con respecto a los historiales clínicos y muchas otras cosas vinculadas con las características de los mismos, con la seguridad de los datos que tú manejas y cómo actuar ante posibles inspecciones de diferentes administraciones. Entonces, accede ya. Recuerda que tienes el curso completo en el enlace que hay junto a este vídeo o desde el enlace que aparece superpuesto en la diapositiva. ¡Gracias!